A ver, cosas importantes antes de empezar con este vídeo. Uno, si tengo dos uñas mal, tengo dos uñas rotas, ¿qué pasa? Que como todo el mundo quiere hacerse las uñas en estas fechas, pues no tienen cita para darme. Entonces, eh... El ok. Dos, sí, estoy muy blanca. Soy muy blanca. No puedo hacer nada al respecto. Tres, se acerca la semana fantabulosa. No os digo nada y os lo digo todo. ¡Hola, Mónicas! Bienvenidas de nuevo al canal. Hoy os traigo un tutorial que hacía un montón de tiempo que no os traía un tutorial así, porque sí y ya está. Y hoy os traigo un look de fiesta. Pero de fiesta, no de estos de... Oh, sí, tiene un poquito más de... No, no, esto... Es potente. Desde luego con esto no os vais a ir al cine. O sí, oye, que... Es un maquillaje un poquito más elaborado de lo normal, pero nada que no podáis conseguir si os ponéis a practicar. Vamos al lío y empezamos. Empezamos como siempre poniendo una prebase. Yo utilizo mi corrector favorito que es el Shape Tape de Tarte. Si tenéis los párpados grasos o necesitáis algo un poquito más concreto, la prebase que más os guste. Voy a sellar esta base con esta primera sombra de la paleta de Jaclyn Hill con Morphe. Voy a empezar la transición utilizando esta sombra también de la paleta de Jaclyn Hill. Pues la cuarta sí que es M-F-E-O. ¿Qué? Me voy a ir a la paleta 39A de Morphe y voy a utilizar esta sombra. Y ahora voy a utilizar este otro verde más oscuro y concentrarlo todavía más con un pincel más pequeño. Sigo con el pincel pequeño y voy a utilizar esta sombra de la paleta de Jaclyn Hill para oscurecer todavía más, pero en una zona muy concreta y muy delgada, esta misma área. Y ahora la parte que todos adoramos y tememos hacer el Cut Crease. Y ahora sobre esta nueva zona blanca que hemos creado voy a aplicar en todo el párpado móvil la segunda sombra verde que utilizamos, que es este verde oliva. Eso sí, no me voy a acercar demasiado al borde del Cut Crease. Entonces voy a dejar como una especie de espacio en blanco, es un espacio negativo. Y luego voy a alargar lo que es la V exterior. Y ahora mismo estoy súper mosqueada con esta sombra porque está quedando muy a parches. Que a ver, no me preocupa en exceso porque después voy a utilizar un verde más oscuro y un Shimmer y lo voy a tapar. Pero ya cuando la puse a modo de transición me parcheaba un montón y ahora me sigue parcheando. Así que esta sombra me tiene un poco mosqueada. Pero bueno, ahí está. Ahora voy a volver a coger el pincel pequeño que fue el 507 de Morphe y el color verde oscuro que utilizamos para oscurecer por último la transición y lo voy a poner en la V exterior. Y ahora voy a poner el Shimmer, que es esta sombra de aquí, una sombra preciosa. Voy a tapar el parche de la sombra verde oliva y seguimos para adelante. El siguiente paso es hacer un delineado y es un delineado un poco raro porque es el típico delineado pero después en la V exterior voy a dibujar exactamente eso, una V. Es decir, lo voy a volver a meter hacia adentro, un poco en paralelo con la forma del cut crease. Para rellenar este pequeño vértice utilizaré un lápiz negro y después con un pincel tipo lápiz voy a difuminarlo. Y ahora lo estoy sellando con sombra negra para que no se mueva del sitio. Bueno, he limpiado la zona de la ojera y ahora vamos a pasar por un momento de los ojos. Vamos a hacer todo lo que es el maquillaje de la piel y después terminamos pestañas, la zona inferior, etc. Estoy usando el primer Backlight Priming Filter de Becca porque me está encantando, me gusta muchísimo como deja la piel. Y de hecho voy a mezclar un poquito del primer de Becca con esta base de Essence que es la Healthy Glow Fresh and Fit que yo de verdad no pensé jamás que una base tan barata pudiese gustarme tanto. Voy a mezclar un poco de las dos, aunque esta base de por sí ya es bastante luminosa pero voy a añadirle un poquito de este primer porque le va a dar todavía más luz. Para corrector, por supuesto que va a ser el Shape Tape ¿Acaso lo dudabais? Ahora tengo que mezclar dos tonos, por cierto, que son el Light Scent y el Tono Fair. Y para el maquillaje de mejillas voy a utilizar el truco del que ya os he hablado en algún otro vídeo que consiste básicamente en primero aplicar maquillaje en crema y después sellarlo con maquillaje en polvo. Así conseguimos que el maquillaje de mejillas, sobre todo porque damos besos, damos abrazos y tal dure bastante más tiempo en la cara que es lo que queremos que nos dure toda la noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a terminar los ojos y voy a maquillar la línea inferior de las pestañas y realmente no voy a hacer mucho porque, bueno, ya sabéis que a mí me gustan los maquillajes que elevan los ojos entonces maquillar la línea inferior de las pestañas suele un poco contrarrestar ese efecto. No voy a hacer nada del otro mundo, lo único que voy a hacer es darle un poquito de calidez al look entonces voy a utilizar esta sombra de aquí de la paleta 39A de Morphe y la voy a poner muy cerca de la raíz de las pestañas inferiores solo hasta la mitad del ojo. Y para finalizar voy a coger esta otra sombra, perdón, esta otra sombra que es un poco más clara para difuminarla. Y lo voy a dejar ahí. Ahora voy a ponerme unos pestañotes porque este look lo está pidiendo y vuelvo enseguida. ¿Adivináis lo que me voy a hacer en los labios? ¡Nude! ¡Sorpresa! Y eso sería todo por este tutorial. Es un tutorial, es un maquillaje fuerte, arriesgado y probablemente no sea del gusto de todo el mundo pero me apetecía hacer algo diferente, algo que se salga un poquito de lo típico que hago siempre y esto es lo que ha salido. Tampoco quería utilizar los colores de siempre, anaranjados, cálidos, rojizos, etc. Así que hemos utilizado verdes y a mí el resultado sinceramente me gusta. Espero que os haya gustado este tutorial y si ha sido así porfidadle me gusta porque a mí me hacéis un mundo. Nos vemos el domingo en un próximo tutorial. Esta vez va a ser un maquillaje de fiesta pero un poquito más llevable, un poquito más ponible para todo el mundo que espero que también os guste mucho. Nos vemos el domingo entonces. ¡Un beso enorme! ¡Chau! ¡Bye! ¡Gracias!